Muy buenas a todos gente, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Warzone 3 Y nada chicos como estáis viendo en este video pues os voy a traer la mejor clase de la Ram 7 Ya que en mi opinión y por lo que he estado viendo yo creo que dentro de los fusiles de asalto tenemos el arma más polivalente Y la que recomendaría 100% si no sabéis que utilizar Ya que tenemos un fusil de asalto con una gran cadencia, con una movilidad muy buena Y que con los accesorios que os voy a traer a continuación os va a valer tanto para estancias cortas como lejanas Ya que es un arma super polivalente y como he dicho nos va a valer para cualquier situación, vale Así que nada, como siempre pues os voy a explicar en mi opinión la mejor clase Y nada, como siempre espero que os guste y sobre todo espero que os sirva Vale, comenzamos en la bocacha y bueno le vamos a meter el silenciador el VT7 Para mejorar las 3 ventajas más importantes para los fusiles de asalto El control de retroceso para hacer que el arma se mueva lo menos posible El alcance de daño para mejorar el Tentu Kill y que mate más rápido a los enemigos en distancias más lejanas Y la velocidad de las balas para que tengan menos caída y apatamos mucho más fácil Sobre todo cuando los enemigos vayan volando Y también pues nos vamos a ser revelados en el minimapa cuando disparemos En cuanto al cañón le vamos a meter el pesado para seguir mejorando el control de retroceso El alcance y la velocidad de las balas y reducir todo lo posible el balance del arma para que sea un rayo láser En cuanto al acople le vamos a meter el X10, vale, para tener un balance pues de ventajas para distancias cortas y lejanas Ya que nos va a mejorar el control de retroceso para distancias lejanas Y luego nos va a mejorar la velocidad de apuntado y el tiempo de esprintado para distancias cortas e intermedias, vale De esta manera tenemos el arma pues mucho más polivalente En cuanto al cargador le vamos a meter el de 60 proyectiles ya que al tener tanta cadencia pues consume las balas muy rápido Y necesitamos equipar este cargador, vale, el de 60 proyectiles Y por último la curata le vamos a meter la almohadilla, la HVS para mejorar todo lo posible el control de retroceso Y de esta manera podemos tener un arma que no se va a mover nada y va a tener una cadencia súper alta Así que nada gente, pues aquí tenéis en mi opinión la mejor clase para la RAM 7 Una clase que está hecha para distancias cortas, lejanas e intermedias, vale Una clase lo más polivalente pues que yo creo que puede ser Ya que tenemos pues una alta cadencia para distancias cortas Y un control de retroceso fácil de manejar para distancias lejanas, vale Así que nada, como siempre pues espero que os haya gustado la clase Espero que os haya servido Dejadme en comentarios cualquier cosa, cualquier duda que contesta todo Y no olvidéis suscribiros si no lo estáis Adiós